se acerca el verano si están buscando un carro todo tipo de terreno aquí tengo la toyota tundra 2022 sr5 bienvenidos a toyota mi nombre es frank déjame mostrarte algunos de los features que tengo en este carro la 2022 toyota tundra viene con un motor i force 3.5 litros twin turbo v6 con 389 caballos de fuerza en este modelo de tundra doble cabina tiene 6.5 pies de espacio para equipar todo lo que necesites en este modelo de tundra podemos conseguir cuero en el volante tanto como los asientos con calentadores también tenemos 8 pulgadas de pantalla para poder conectar el teléfono con android o con iphone si quieren tener un poco más de información sobre la 2022 toyota tundra para nosotros va a ser un placer ayudarles en city world toyota donde es mejor comprar en el bronce